Desde el Ayuntamiento es una satisfacción el hecho de que el número de adopciones durante esta campaña de Navidad se haya triplicado con respecto al año anterior, lo que supone que menos animales estarán en el centro de acogida y tratamiento de animales domésticos y luego también la concienciación de adoptar no compres con la campaña que ha hecho el Ayuntamiento, que ha sido todo un éxito, donde se han esterilizado, tengo aquí las cifras, en particular las subvenciones concedidas 129, el número de adopciones nacionales ha sido 317, extranjeros 145, sacrificio no llega al 5%, es decir, uno de los índices de sacrificio más pequeños que existen en España y el número de nuevos censos han sido 128 y subvenciones para nuevas identificaciones 114 microchips, es decir, ha sido un éxito, el dinero que ha sido 10.000 euros se ha optimizado y lo importante es que la gente sepa que un animal es para toda la vida y lo más importante también es que los animales tienen que estar identificados y cuando salen del centro de acogida también de animales domésticos tienen que salir identificados y esterilizados para evitar que proliferen los animales que a fin de cuentas no estamos encontrando de que el problema poco a poco se va solucionando. de que el problema es 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 Gracias.